Saludos a todos y bienvenidos a otra idea más de cómo preparar un rico almuerzo saludable y nutritivo. En un vídeo anterior compartí cómo preparar un camote al horno para la hora del desayuno y ahora te voy a presentar una idea de cómo preparar un camote para la hora del almuerzo. En esta ocasión yo estoy utilizando un camote morado, por lo regular compro de diferentes colores para tener una variación en sabores y texturas. En esta ocasión yo voy a utilizar varios ingredientes que tú puedes utilizarlos si gustas o puedes utilizar otros si tú prefieres. Me voy a poner un poco de lechuga mixta que puedes comprar en la tienda ya empaquetada o tú puedes picar tu propia lechuga. Después voy a utilizar un guisado de lentejas que preparé anteriormente. También lo puedes encontrar en la cajita de descripción cómo preparar estas ricas lentejas. También puedes usar cualquier otro tipo de guisado de frijoles o de carne o lo que tú prefieras. Le voy a agregar un poco de tomates, le puedes agregar cebolla, en este caso yo le estoy poniendo un poco de cebolla también y como siempre no puede faltar el aguacate rico, cremoso y fuente de buena grasa saludable. También le voy a agregar un poco de salsa. Si tú no sabes preparar una salsa también te voy a dejar en la cajita de descripción cómo puedes preparar tu propia salsa. Yo estoy utilizando una salsa amortajada, o sea no está completamente molida sino que tiene pedacitos de tomate. Voy a utilizar crema base de plantas. Esta crema yo la preparo muy seguido, me gusta tenerla en el refrigerador listo para poderla usar en cualquier platillo. También te voy a dejar la receta en la cajita de descripción, estará un link para que puedas mirar su preparación. Está hecha a base de nuez de la India y a mí me fascina mucho. Ya está listo y como pueden ver es un platillo completo y súper delicioso y saludable. Buena fuente de proteína, vegetales, grasa saludable y ricos carbohidratos. Aparte que los colores están súper súper atractivos. Y vamos a probarlo a ver qué tal, pero les puedo asegurar que está riquísimo y yo sé que les va a encantar. Este es uno de los almuerzos que me preparo seguido. Así es de que te invito a que lo prepares y me cuentes qué tal, si te gustó o no te gustó. Puedes mirar este y otros videos en el canal y te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de videos nuevos. Espero que disfrutes esta receta y nos vemos a la próxima si Dios lo permite. Que estén bien y feliz día, feliz tarde o feliz noche.